¡Hola, hola, hola, babies! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, pues en este video les voy a contar de productos que no paro de recomprar. O sea, compro y compro y compro y compro y se me acaba y lo compro. Antes de que se me acabe y lo compro, lo compro de nuevo. Entonces, creo que solo hago esto con productos que de verdad me encantan, con productos que de verdad pienso que valen la pena, que valen realmente cada peso y que me encanta utilizar. Que a pesar de todos los productos que tengo para probar, de todos los productos que luego compro como para probarles aquí, no siempre significa que sean mis favoritos y que una vez que se me acaben los voy a volver a recomprar. Sino simplemente productos que son así como... Entonces, bueno, sin más, bienvenidos. Yo soy Karen. Si ustedes son nuevos, ¡muy bienvenidos! En este canal tenemos de todo, tenemos reseñas, tenemos sorteos, tenemos de todo, un poco. Tenemos también Arreglate conmigo. No olviden de suscribirse al canal y ya saben, activa la campanita para que les olvide que cada que tenemos nuevo video. No se fijen en mi cabello, la verdad es que hoy tengo un mal día de cabello, disculpen ustedes. Pero bueno, ahora sí, vamos al video. Bueno, aquí no les voy a venir a mentir, no les voy a venir a decir, ¡ay, tienen que recomprar este producto que es nuevo porque es lo máximo! No, no. La verdad es que este video es 100% lo que yo recompro. Voy a empezar un poco como iría el orden de maquillaje. No tengo de cada cosa, o sea, no he tenido que recomprar, por ejemplo, cosas de rubor. Tengo un rubor que me ha durado la vida. Labiales no he recomprado y eso que los labiales pues tardan un chorro en acabarse. Que de hecho, ahorita que me estoy fijando, me falta una cosa. Déjenme voy por allá. Me he vuelto. Yo creo que sí era importante, sí era importante ir por ese producto porque además siento que es con el que podemos empezar. Real es el que primero utilizo en mi rutina. Y estoy hablando de una crema hidratante. Esta crema es lo máximo, ya les he enseñado varias veces en mi canal y es la Pond's Juicy Fruit. Juice Collection Fruity Hydra Fresh. Siempre se me olvida el nombre, pero bueno, esta es la versión de naranja porque me parece que hay una como de pepino y de sandía. Lo que me gusta de esta crema que ya les he enseñado mil y unas veces en el canal es que la textura es como si fuera como gel crema. Muy, muy, muy ligera. Se absorbe rapidísimo en la piel. De verdad, no tiene una idea. Así es como se ve la textura. Y se absorbe en un 2x3. O sea, y te deja la piel como con una sensación de hidratación increíble. No te deja para nada la piel grasosa. Ya saben que yo tengo la piel grasa. Entonces, pues obviamente no les voy a recomendar cremas que les haga como grasosa la cara porque pues a mí tampoco me gustaría, ¿no? Entonces, esta crema no lo hace. El aroma es delicioso. Y también lo que ayuda mucho es que esta versión de naranja tiene vitamina C. Eso quiere decir que ayuda con el tema de la piel, con el tono de la piel, a eliminar manchitas, a eliminar un poquito de imperfecciones. Porque la vitamina C, digamos, que como que revitaliza la piel, como que la hace más así como que le da ese punch. He recomprado. Me parece que este es el tercer frasco. Y te dura bastante bien. Ahora, en el tema de protector solar. Yo sé, yo sé. Si ustedes ya llevan tiempo siguiéndome, saben perfecto de cuál estoy hablando. Les estoy hablando de este de la Roche-Posay. Es el Shaka Fluid. Este tiene factor de protección solar 50 y además no te deja la cara grasosa, no te deja tampoco la piel como con una sensación rara o pesada. No le quita también como las propiedades a su base de maquillaje, como que no cambia la fórmula, ¿saben? El protector solar perfecto, este creo que es como mi tubito número, no sé, como 5 yo creo. Tristemente, este es el único como tamaño que hay porque si hubiera como un botezote, claro que lo compraría. Pero siento que es como ideal para viaje. Les quiero enseñar un poco. Como su nombre lo dice, es un protector solar súper fluido, súper, súper fluido, súper líquido. Pero eso va a ayudar mucho. Eso va a ayudar mucho a ser como la fórmula bastante liviana. Y además tiene una duración bastante buena. Protector solar químico. Eso quiere decir que no te deja como la sensación o como esta, como capita blanca de que pareces como niño así como en las vacaciones. Entonces, eso siento que ayuda bastante. Sobre todo si ustedes a lo mejor van a salir y van a estar todo el día como a la luz del sol y se van a tomar fotos. Uno de estos les recomiendo. Tengo pendiente también probar otro que les enseñé en el último video. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal. Vamos a ver si logra desbancar a este. Pero yo estoy enamorada con este y se los recomiendo 100%. Ahora, llegamos a las bases de maquillaje. De bases de maquillaje tengo dos. También he recomprado otras, pero como que siento que últimamente ya no las he estado utilizando. Entonces, me atrevería a decir que esas como que no cuentan. Las que realmente utilizo. Entonces, la primera es esta base de maquillaje de Revlon. Es la Revlon Candid. Esta base es buenísima. No les diría que es una base 100% mate ni que tampoco es súper duradera en piel grasa. ¿Por qué no? Pero si ustedes están buscando un acabado natural, esta es. Estoy en el tono 300. Y lo que me gusta de esta base de maquillaje es que te puedes poner muy poquito y se te ve bien el rostro. O sea, te ves como... A ver, si ustedes tienen como a lo mejor manchitas que quieran como difuminar un poquito para que no se les vea como 100% la manchita roja. Este les va a ayudar mucho porque no les queda como una máscara. Para cubrebocas tengo un video que les hice de una base súper 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 buena. Y también tengo otro video de maquillaje con cubrebocas sin base de maquillaje. Por si ustedes están como interesados un poquito en ver como he estado como alterando un poquito mi rutina de maquillaje con el tema del cubrebocas. Pero bueno, les voy a dejar todos los videos linkeados acá. Ahora, otra base de maquillaje que me encanta y esta he encontrado que cada que voy a la playa la utilizo. Y no saben, la última vez cuando me revolcó la ola... Bueno, penúltima vez que me revolcó la ola, que me pasó todo el tema de la rodilla y todo esto. Que tengo también video por si se quieren entrar y quieren ir al chisme. Me revolcó la ola. Mi rodilla, o sea, el ligamento de la rodilla destrozado. Pero ¿qué tal mi rostro? ¿Qué tal mi rostro? Hubieran visto mi cara. Me veía muy bien. Me veía súper bien. Todavía tenía base de maquillaje. Todavía tenía iluminador. O sea, entonces díganme si no eso es digno de una recompra. O sea, no estoy diciendo que ustedes cuando vayan a la playa se tienen que maquillar, ¿no? Pero si ustedes lo hacen o lo han querido hacer y a lo mejor no estaban encontrando alguna base que fuera como muy liviana y que se les viera bien y que pareciera que no tienen maquillaje en la playa. Este es. Este no me acuerdo si es mi segundo o mi tercer tarrito, la verdad. Es la Physicians Formula de Healthy Foundation. Yo soy en el tono MW2. Pero he probado más colores. He probado la MN3 creo. He probado... Ah, no sé. He probado como más tonos y me quedan bien. O sea, como que sí es versátil. Mejor los lugares más fáciles podría ser en Amazon porque Walmart creo que ya no maneja Physicians Formula. Que, o sea, Walmart por... Creo que tengo un video de reseña como ya súper deep dive. O sea, de verdad, con todos los detalles de esta base de maquillaje haciéndole reseña. Les voy a dejar también el video por acá linkeado. Si no, aquí abajo para que lo chequen. Esta base de maquillaje me encanta. He tocado personas que creen que no estoy maquillada en la playa porque me maquillo como de una forma súper natural. Y sí estoy maquillada porque es con esta base de maquillaje. El tema de las cejas que yo sé que a nadie le emociona, pero creo que sí me gustaría enseñarlo. Sobre todo porque cada vez siento que hay más opciones. Es este pequeño lapicillo de Sanssouci. Es un lápiz de cejas. De hecho, hoy lo traigo puesto. Yo utilizo este que es el micro liner y en el tono café cappuccino. Según yo, era todavía un tono como más oscuro que este, pero no está mal. Y es tal cual, un lápiz común y corriente para hacerte las cejas, para delinearla. O sea, tiene esta puntita súper finita y tiene la parte del cepillito. ¿Qué más pueden pedir? Y además me costó como $30 pesos. Súper win. He probado los lápices de otras marcas, como Maybelline, como Revlon, como L'Oreal. Y la verdad es que nada más están más caros y es prácticamente lo mismo. La fórmula de... casi me pico el ojo. La fórmula de este lápiz me gusta mucho porque no es tan cremoso, pero tampoco es tan sólido. Entonces como que siento que está como a la mitad. Que si ustedes son nuevos, a lo mejor o nunca han utilizado este producto, de verdad se les va a ser muy sencillo utilizarlo. Ahora, para el tema de pestañas. Ya saben, ya saben qué máscara de pestañas les voy a decir. Esto no es sorpresa. Es la prosa morada, la maxi volumen. Yo la amo. Hoy no la traigo puesta porque tuve que probar otra cosa para otro video, pero... Es la vida, es mi top, es mi pro, es mi número uno. Desde ya les digo, spoiler alert, en mi video de productos, los mejores productos de todo el año que yo haya probado, este va a ser de los... o sea, de parte de ese video porque de verdad me encanta. El cepillo es gigante, es colosal, yo lo sé. Pero eso hace que te dé volumen y te dé también longitud. Que yo busco muchísimo en las máscaras de pestañas. Es contra agua, la he estado utilizando cuando voy a la playa, cuando me revolco el mar y me veía fabulosa. Entonces, esta máscara de pestañas es una ganadora. Tengo también video deep dive de este con todos los detalles, con la prueba, cómo se ve en cámara, cómo se ve al final del día. Así que si ustedes están interesados o tienen dudas sobre este, vayan a ver ese video. Vamos ya con los últimos dos productos que no se van a desilusionar, no se van a desilusionar. Son igual, como que siento que todas estas son como joyas que siento que no mucha gente habla en YouTube y que deberían. Una de las cosas que tenemos aquí es este bálsamo de labios de Burt's Bees. Yo sé que a lo mejor para algunas personas van a decir, ay, pero es que Burt's Bees como sobrevalorado, es muy caro, bla, bla, bla. Bueno, a lo mejor sí, a lo mejor sí. Pero este, el bálsamo regular, el que tiene como cera de abeja y pimienta, no saben la joya. No sé si a ustedes les guste, pero a mí me gusta que cuando me pongo un bálsamo, además de sentir que me está hidratando los labios, me gusta sentir como esa sensación como de frío, no de que te hincha los labios porque no es un producto para echar los labios, sino simplemente es como para que se sienta más fresco. Bueno, pues eso hace este bálsamo, me encanta. Este es como mi tercer tubito, toda la parte donde guardo mis cosas, donde pongo mi libro ya para dormir, cuando pongo allá las cosas en mi bolsa, en todos lados hay un bálsamo Burt's Bees. Si ustedes nunca han probado estos bálsamos, se los recomiendo 100%, pero solo esto. Hay otros que tienen colores, hay otros que son como de otros saborcitos. Sí hay de otros sabores, pero chequen bien bien que sí tenga pimienta, o sea que tenga peppermint, porque no todos tienen pimienta. Como que siento que no he parado de hablar y ya llevo varios videos grabados y como que siento que ya me estoy quedando sin voz. Ahora ya me toca quedarme como en silencio de aquí a toda la tarde, de aquí a la cena. Bueno, ya el último producto que les tengo es este producto que tengo en todos los tamaños sabidos. Y por haber, tengo la versión normal, tengo la versión de viaje, tengo la versión de muestra. De muestra tengo como cuatro viaje, creo que tengo tres de tamaño regular. Tengo uno, o sea, y es un producto que amo y no me canso de recomendar. Y este es spray fijador de Urban Decay, es el All Nighter y es la versión regular, porque hay mil. Ya la marca sacó de que All Nighter mate, All Nighter no sé qué, All Nighter glowy, o... No sé, no he probado los demás. Simplemente yo me he quedado como pegada al original y no saben la joya. Hay veces que yo me pongo esto a ir a una boda desde que me maquillaba. No les miento, eso era, no sé, dos, tres horas antes de la boda. Y luego las bodas, pues a veces duran un buen de tiempo. A veces duran diez horas, a veces duran doce horas, a veces duran demasiado. Y cuando llegaba al cuarto, me seguía viendo igual, igual. Como me veía, recién me había puesto el spray. Este spray es una maravilla. Si al principio a lo mejor sientes un poco la cara, así como de que te pusiste como algo que te fija, pero no es como que sientes que tienes Botox, ¿no? O sea, nunca he sentido que se siente el Botox, pero, o sea, nada más ves a la gente que no se puede mover y nada más está así. No, no conozco persona que haya probado este y que no lo ame. Me gusta que en la mayoría de las compras de la página web de Urban Decay, al menos aquí en México, te incluyen uno. No más chiquito, que es como la versión como de ejemplo o de prueba, te dura un buen. O sea, no es como que lo utilizo diario. Ay, bueno, babies, pues listo. Ya llegamos al final de este video. Muchas gracias por llegar hasta acá, por llegar hasta el final, por aguantar mi voz, por aguantar mis chistes, por aguantar todo. Pero es que, de verdad, espero que si se quedaron hasta acá se vayan, de verdad, con unas joyas bastante buenas, bastante recomendadas. Que, como les digo, no mucha gente habla en YouTube de ellas y no sé por qué. La verdad es que valen cañón la pena. Entonces, bueno, ustedes coméntenme si tienen ya alguna de esas cosas. Si a ustedes les interesa probar alguna de estas cosas. Si van a ir a comprar alguna. Si les emociona, si no. Si les gustó esta idea de video para hacerles más. O sea, más adelante, pues, conforme vaya recomprando más. Pero bueno, quería compartirles como mis favoritos y que se den cuenta de que hay productos que 100% valen cañón cada peso. Les mando un beso enorme, que tengan un excelente día y síganse cuidando.